La guapa y sensual Tania Rincón es una de las conductoras más cotizadas del Orbe, y es que no es para menos pues desde que inició su carrera como presentadora de televisión siempre supo cómo consolidarse como una de las favoritas de la audiencia y de los productores de la televisora de la Jusco. Parece ser que la honestidad es un valor bien trabajado en la persona de Tania Rincón, pues confesó algunos de sus secretos más íntimos mientras estaba jugando una dinámica, junto con sus compañeros en plena transmisión en vivo del programa Venga la Alegría. El primero en contar su caso fue Brandon Penny, quien dijo que él en alguna ocasión fue a la casa de una chica y que al final de todo no quiso pasar la noche con ella. Así tocó el turno de cada uno de los presentadores del programa matutino hasta que llegó el tiempo de la participación de las mujeres. Ellas tenían que confesar si alguna vez se quedaron dormidas en plenos actos sexuales. Vanessa Claudio fue la primera de las féminas en participar. La puertorriqueña confesó que ella se hacía la dormida cuando ya no quería más acción. Por su parte, Tania Rincón se destapó al confesar que ella aplica la de cuando acabes, me cobijas. Posteriormente afirmó que también tuvo relaciones con su esposo en un elevador donde habitaban anteriormente. Texto Rodrigo González